El director de Radio Darío en León, Aníbal Toruño, denunció que la policía orteguista, al mando del comisionado y director de la delegación policial de esa ciudad, Fidel Domínguez, allanó de forma ilegal y con lujo de violencia su casa, ubicada en el barrio Zaragoza. El periodista refirió que los agentes de la dictadura alegaron que llegaban en busca de drogas. Toruño calificó estas nuevas acciones como una infamia y responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por la integridad de su familia. Además, dijo que denunciará estos atropellos ante organismos de derechos humanos. La justicia de Daniel Ortega mandó a juicio a Sergio José Beneta Carrillo, de 30 años, un joven opositor de Managua, que el 21 de diciembre de 2020 quemó frente a la Universidad Centroamericana UCA la bandera rojinegra, símbolo del sandinismo, exigiendo la libertad de los presos políticos. El abogado defensor de derechos humanos Julio Montenegro dijo a Artículo 66 que la Fiscalía acusa al autoconvocado por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. La audiencia inicial se programó para el 18 de enero a las 10.30 de la mañana. Se conoce que Beteta aún está detenido en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. La Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 71 víctimas de femicidio en Nicaragua. Registrados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Estos datos superan las cifras de 2018 y 2019, con 61 y 63 asesinatos respectivamente. El informe explica que 45 de los asesinatos fueron cometidos en las zonas rurales y 26 en la parte urbana. El organismo criticó la falta de interés de la dictadura de Daniel Ortega ante la creciente ola de femicidios y afirmó que el estado de Nicaragua se muestra ausente y ante las dificultades geográficas, lejanías y pobreza, la impunidad prevalece en las mujeres rurales. La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, pronosticó la ventaja del régimen de Daniel Ortega en el presente año de elecciones generales en el país. A través de los medios de comunicación gubernamentales, la primera dama reiteró su discurso político que enlaza su régimen con el amor, paz, luz y Dios, mientras confina a sus contrarios al odio y la oscuridad. Además, comunicó a sus seguidores que este año es de trabajo, un año para todas las esperanzas victoriosas. Sabemos que este es un año de muchas victorias, precisamente del encuentro, de la concordia, del sentido de vida y esperanza, expresó la vicemandataria. Karen Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, denunció que su hermano, el preso político de Masaya, Eduard Lacayo, le informó que desde el 10 de noviembre de 2020, las autoridades del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa no le han entregado la paquetería que sus familiares le hacen llegar. Desde inicios del mes de diciembre, la madre y la hermana de la Lua Feroz han tenido casa por cárcel, luego que la policía orteguista les negara la salida para evitar que realicen actos de protestas. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Noel Miranda